Vamos con más información. Dos anuncios importantes fueron realizados hoy en el Palacio de López. El inicio del proceso de duplicación de las rutas 2 y 7 mediante el sistema de alianza público-privada y la promulgación del decreto que reglamenta finalmente el billetaje electrónico. Los empresarios del transporte público tienen un año de plazo para poner en práctica el billetaje electrónico. A partir de mañana ya estará en manos de los empresarios la obligación de implementar esto en un plazo no mayor de un año. Entendemos de acuerdo a conversaciones con los gremios de transporte que ellos estarían inmediatamente iniciando la implementación una vez suscripto el contrato con la empresa proveedora de estos servicios de cobro electrónico. También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que la próxima semana se licitará la duplicación de las rutas 2 y 7 desde Upacaraí hasta Pastoreo con una inversión de 400 millones de dólares. Si bien queremos avanzar lo más rápido posible tiene plazos importantes que nos pondrían con máquina en pista, con obras arrancando a mitad del año que viene. Pretendemos el resto, todo este tiempo ir primero decidiendo la licitación, es una licitación muy grande. Estamos hablando de que vamos a crear las condiciones para que el sector privado invierta 400 millones de dólares en una obra pública.